No sabemos la venida del Señor 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 Aleluya Bendiciones, bendiciones Aleluya Bendiciones, bendiciones Gloria a Jesús No sabemos la venida del Señor No sabemos la venida del Señor Muy bien Qué privilegio que haya mis hermanos por ahí conectados a la página De Carlos Rivas, oficial Gloria a Jesús, mi hermano Jeffrey Gamajo Amén, hermano Jeffrey, Dios le bendiga Hermano Eliseo Bendiciones, bendiciones Gloria a Jesús Gloria a Jesús, hermano Jaime Ramírez Hermano Isaac Sánchez, aleluya Qué bueno, gloria a Jesús Qué privilegio Marana Conchita Echeverría Pastor Benemilla Subuyú Hermano Hugo Velázquez Ciervo, bendiciones Bendiciones, bendiciones Hermana Paola Gracias, hermana Hermano Álvaro López Ciervo Dios me lo bendiga Juntamente con su amada esposa Gracias por ese amor Por ese cariño Por ese aprecio Bendiciones Ciervo Así que Qué privilegio Que se están conectando varios hermanos A la página Verdad hermano José Martín López Hermano Chofer Estrella Chepito Bendiciones Allá en su Bendito hogar Hermano Arnoldo Zacarías Ciervo Bendiciones Dios le bendiga Bendiciones Así que Por ahí estamos Haciendo esta transmisión Verdad que Ya que tenemos El buen deseo De compartir un momento La palabra de Dios Gloria a Jesús Se siguen conectando Los hermanos Bendito Bendito sea Nuestro Padre Celestial Así que Vamos a esperar Ahí Hermano Nerlin Ortega Aleluya Bendiciones Amén Amén Yo creo que Aquí está la gente Que ama la palabra Aquí se está conectando La gente Que ama La bendita Palabra de Dios Gracias Gracias Por demostrarme El cariño El aprecio El amor Que nos tienen Verdad A nosotros Al ministerio A la familia Hermano Nori Hermano Nori Gramajo Ciervo Bendiciones Tecladista Y vocalista De la agrupación Malaquías Tres seis Hermano Gerson Castillo Gloria a Jesús Estamos a punto De llegar A los A las dos mil personas Hermano Ángel Morales Ciervo Bendiciones Por ahí Estaba un hijo El diablo Molesto De que dice Que nosotros Esperamos A que se Se conecten Muchas personas Para predicar Pero Que relinchen Estos animales Nosotros pues Esperamos A que llegue Una bonita cantidad Para que todos Juntos Empecemos A comer Palabras Ya que A veces Preguntan Hermano Y donde Empezó A predicar Verdad Entonces Por eso Dejamos Que se Conecten Hay unas Varias Personas Para que Juntos Empecemos A comer Hermano Frankie Escobar Ciervo Bendiciones Hombres Que tienen Los pantalones Bien puestos Los testículos En su lugar Y es aquí Donde Dios Está buscando En estos tiempos Finales En estos tiempos Peligrosos Hombres Que tengan La convicción La certeza De entregar Sus vidas Por causa Del Evangelio Bendito sea Dios Cristo entregó Su vida Por nosotros Ahora nos toca A nosotros Entregar nuestras Vidas Por causa Del Evangelio Así que La gloria Y la honra Es para Dios Bendito sea Dios Hemos llegado A dos mil Personas Para gloria Y honra De Dios Así que Ahí están Las personas Ya conectándose A la página Para que juntos Empecemos A comer Palabra Palabra Bendito sea Dios Palabra Que nutre Palabra Que cambia Palabra Que transforma Palabra Bendito sea Dios Que saca Todo el chirajo Del diablo Y basura Y cuanta Porquería El diablo Ha metido En las congregaciones Bendito sea Dios Nos han llamado Nos han llamado En varias ocasiones Ofreciéndonos No puedo mentir Porque soy Siervo de Dios Nos han ofrecido Hasta siete mil dólares Para que nuestra página La prestemos A fin de hacer Publicaciones De Empresas Que le digo Empresas Grandísimas De las más Reconocidas A nivel nacional E internacional Pero bendito sea Dios No No, no, no Aunque si necesitamos El dinerito Pero esta página Es para predicar La palabra Dos mil ciento setenta y siete Para gloria Y honra De nuestro Padre Celestial Alabado Jesús Así que Estamos ahí Ya listos Para compartir Un momento La palabra De Dios Así que Quiero antes de todo Agradecerle A todos mis buenos Hermanos Que están al pendiente Siempre De nosotros Quiero agradecerle A todos mis hermanos Mi hermano Juan Diego Gracias siervo Por esa Por ese amor Ese cariño A mi persona Hermano José Rodríguez También Dios le bendiga Siervo Allá en Estados Unidos Mi hermano Rolando Pérez En la ciudad capital Quiero agradecerle También A Mi hermano Cándido Pérez Hombres que han sido Piezas claves En mi vida Bendito sea Dios Bendito sea Dios Y así Tanta gente Verdad Que Que nos ha demostrado El cariño El aprecio El amor Especialmente Cuando las cosas Pues Salen mal Aparentemente Para el diablo Para nosotros Nada sale mal Para nosotros Todo es de grande bendición Bendito sea Dios Y estoy más que nunca Contento Alabado sea Dios Estoy contento Por todo Por todo Lo que Dios Está haciendo Con nosotros Y seguirá Haciendo Bendito sea Dios Así que Ya dicen los hermanos Ya necesitan La palabra de Dios Claro que sí Así que Por ahí estamos viendo Que dice Mano Noria Apague la luz Vamos a ver Si es la luz La que nos perjudica Vamos a ver No sé si ahora sí Ya se mira bien Creo que ahora sí Es la luz de abajo La que nos perjudica Ahora sí Estamos Aleluya Gracias Gracias a todos Mis hermanos Así que Un gran privilegio Por todo Lo que está pasando Mis hermanos La gloria La honra Es a nuestro Padre Celestial ¿Verdad? Así que Estoy contento Hoy más que nunca Por todo Lo que pasa Gracias hermanos Por llamarnos Y por animarnos Quiero agradecerle A aquellos hermanos Que han venido A nuestro humilde hogar Para darnos Palabra de aliento Para darnos Palabra De fortalecimiento Quiero agradecerle A todos mis hermanos Que me han llamado Para preguntar ¿Cómo estoy? Para darme palabras Palabras de aliento Palabras de ánimo Gracias hermanos Por llamarnos Por mensajearnos Y preguntarnos ¿Cómo estamos? Para gloria Y honra de Dios Estamos Bien Hoy más que nunca Fortalecido Restaurado Y dispuesto Para predicar La palabra De Dios ¿Verdad? No se sorprendan Hermanos De lo que está pasando No se sorprendan De eso que pasó Que nos pegaron En nuestro Hermoso rostro Eso mismo Le hicieron A Jesucristo A Jesucristo Lo abofeteaban A Jesucristo Lo escupían Imagínate Si eso hicieron Con Cristo ¿Qué nos van a hacer Con nosotros? Si a Jesucristo Lo abofeteaban Le daban De puñetazo Le escupían El rostro Solo por decirle La verdad A toda esta bola Dijo del diablo Fariseos Hipócritas Y ancianos Y sacerdotes Bendito sea Dios De ese entonces Si eso hicieron Con Cristo ¿Qué nos van a hacer Con nosotros? ¿Qué nos van a hacer Conmigo? ¿Qué nos van a hacer Contigo? Pero quiero agradecerle A todos mis hermanos Que nos han llamado Humildemente Y nos han preguntado ¿Cómo estamos? Eh Nos han llamado Quiero verdaderamente Agradecerle A todos mis hermanos Y de veras Que para muchos Este video Que acaban de publicar Donde Pues nos pegaron Para muchos Ha sido De risa Verdad Para muchos Ha sido De alegría Eh Y han dicho Que bueno Merecido lo tenía Eh Pero yo quiero Agradecerle Bendito sea Dios A este varón Eh Oscar Ovidio Por haber hecho Esa transmisión De veras Varón Me hizo un gran favor De haber hecho Esa publicación ¿Sabe por qué? Porque de ese día Que se hizo Esa publicación La gente No ha dejado De llamar Para llamarnos Eh Nos han bendecido Económicamente De la manera Que usted No se lo imagina Nos han regal Nos regalaron Hasta una camioneta Para que estemos Para que estemos Más cómodos Y trabajarle a Dios Y servirle a Dios Con más ganas De veras Señor Oscar Ovidio Porque no le digo Hermano Usted no es mi hermano Usted es un hijo del diablo Y que lo amo Con todo mi amor Y mi corazón Le digo gracias Por esa publicación De ese momento Que usted hizo Esa publicación Dios Puso en las personas El buen deseo De llamarme De bendecirme Económicamente Muchos me han llamado Para saludarme Felicitarme Mi hermano Daniel Sánchez Hermano Gracias por esa ofrenda Por ese autobús Que nos mandó a regalar Que ya primero Dios Pronto estará aquí Estacionado Gracias hermano Se le agradece Gracias a todo esto Que pasó A esta publicación Que este señor Oscar Ovidio Estoy seguro Que lo hizo Con fines De burlarse Y supuestamente De estar feliz De lo que me pasó Sin embargo Para mí No fue molestia Ni ofensa Para mí Fue una gran bendición Porque esto Despertó en todos Mis hermanos El buen deseo Y me han demostrado El amor El cariño El aprecio De veras Me lo demostraron Como cuando me sacaron La primera vez De la iglesia Bendito sea Dios Cuando me sacaron De la iglesia Muchos hicieron fiesta Pero muchos En ese momento Nos ayudaron De una manera Espectacular Nos bendijeron De Honduras De Colombia De Panamá De España De Chile De Perú De Estados Unidos De Salvador México De todos los países La gente llamó Para bendecirnos Económicamente Gracias A ese mal Que nos vino Porque una cosa He entendido Que todas las cosas Que vienen A nuestras vidas Vienen para bien Y no para mal Así que Siervo amado Las cosas Nunca vienen Para mal Las cosas Vienen para bien Por eso dice La Biblia Y sabemos Que los que aman A Dios Todas las cosas Les ayudan A bien Señor Oscar Ovidio Solo porque no Lo tengo cerca Si no lo invitara A comer Porque gracias A ese video Que usted hizo Vive Dios Y no miento Soy siervo de Dios Y hay muchos hermanos Que me están viendo Que saben De lo que estoy hablando Muchos hermanos Nos han llamado Para bendecirnos Económicamente Gracias A todo esto Que ha pasado Se les agradece A todos Mis hermanos Así que Vamos a compartir Un momento Palabra de Dios Hemos llegado A 3,220 personas Para la gloria De Dios Pastor Kennedy Siervo bendiciones Pastores Que están juntamente Con nosotros En la misión Por ahí está El Pastor Nehemias También son hombres Que Dios nos permite Darles cobertura Bendito sea Dios Estamos en la misma misión Hombres que Bendito sea Dios Tienen Ahora si que Los testículos En su lugar Prestos y dispuestos Para predicar la palabra Y nuevamente Quiero motivar A todos mis hermanos Predicadores Siervos amados Lo que está viniendo A esta tierra Es principio de dolor Todo esto Que está aconteciendo Ahorita Es principio De todo lo que viene No te preocupes No te preocupes Siervo amado No te preocupes Porque al final Bendito sea Dios Al final Si nos pegan Nos matan Nos golpean No pasa nada más Acuérdate Acuérdate Que todos nacimos En esta tierra Y todos vamos a morir Así que no te preocupes Que de una u otra manera Tenemos que morir En esta tierra Porque está establecido Que hay tiempo Que hay tiempo De nacer Y tiempo De morir Establecido está Bendito sea Dios Que hay tiempo De reír Y tiempo De llorar Pero así que No te desesperes Gracias Gracias Porque los que somos Del espíritu Pensamos en las cosas Del espíritu Los que somos Del espíritu Nos entristecemos Cuando le pasa algo A uno de nuestros hermanos Acaban de ver Ustedes un video De donde nuestro hermano Pastor Julio Amilcar También le pegaron Para los que no saben El Pastor Amilcar Que lo azotaron Hace un par de días Que le pegaron Él es Pastor Que yo Que a mí se me permite Darle cobertura Es un hombre Que también Está Juntamente con nosotros Es un hombre A quien Yo le doy cobertura Para la gloria de Dios Pastor Neemillas Que también hace un par de días Juntamente con él Les aventaron cerveza Por predicar la palabra Y sucesivamente Son hombres Que Dios les permite Darles cobertura Hombres que se les ha enseñado Que la palabra Se tiene que predicar Tal y cual está escrita Sin quitarle Ni ponerle Porque a la Biblia Ni se le quita Ni se le pone Palabra Es palabra Bendito sea Dios Así que Hoy quiero compartir Un momento La bendita palabra de Dios Son temas que siempre Hemos estado predicando Y hoy quiero compartirlo Para ti Mi amado hermano Porque Estamos en tiempos peligrosos Y las cosas Se van a ir complicando A cada día Más y más Las cosas Se van a ir complicando A cada día Más y más Bendito sea Dios Pero no te preocupes No te preocupes Porque Hoy quiero compartir Un tema contigo Mi amado hermano Y es una palabra Bendito sea Dios Una palabra Poderosa Bendito sea Dios Mateo capítulo 24 Mateo capítulo 24 Y su versículo 8 9 Y 10 Dice la Biblia Y todo esto será Principio de dolores Estamos hablando Señales antes del fin Y todo esto será Principio de dolores Entonces Os entregarán A tribulación Y os matarán Bendito sea Dios Y seréis aborrecidos De toda la gente Por causa de mi nombre Dice Jesús Y muchos tropezarán Entonces Y se entregarán Unos a otros Y unos a otros Se aborrecerán Siervo No sé si te engañaron Cuando viniste Hasta el evangelio Pero una cosa Tienes que entender Que Dios Nunca prometió Bendito sea Dios Que venir al evangelio Iba a ser Todo color de rosa Dios nunca prometió Que venir al evangelio Se iba a terminar El sufrimiento No hay un versículo De la Biblia Que diga O argumente Que haciéndote Cristiano O volviéndote Cristiano Los problemas Se van a terminar Y las luchas Se acabarán Jesucristo Dijo en una ocasión En el mundo Tendréis aflicción Ojo Cristo lo está Profetizando En el mundo Tendréis aflicción Pero confiad en mi Dijo Cristo Porque yo he vencido Al mundo Sabes Amado hermano Y es aquí Donde el verdadero Hijo de Dios Tiene que marcar Una diferencia Desde el momento Desde el momento Que tú te pares A predicar Hermano Y es que si tú Anhelas predicar La palabra Buena obra Tú deseas Quiero animar Y bendecir A mis hermanos Que anhelan Predicar la palabra Quiero bendecirte Mi hermano Y animarte A ti Que tú deseas Predicar este evangelio La gloria Para Dios Pero no deseas Ser un predicador Más Ni deseas Ser un predicador Del montón Deseas Ser un predicador De aquellos Que tienen convicción Fe Seguridad Y certeza En el evangelio Anhelas ser Un predicador De aquellos Como Cristo mismo Predicó Como Juan Predicó Como Pablo Predicó Como los apóstoles Predicaron Hombres Que nunca Buscaron Quedar bien Con la gente Personas Que nunca Buscaron El agradar A las personas Personas Que siempre Predicaban Bendito sea Dios Con la convicción Y la certeza De quedar bien Con Dios Admiro A Dios No a las personas Porque a las personas No se pueden admirar Pero admiro Como Dios Ha puesto Valentía En estos tiempos Peligrosos En hombres Y mujeres Para que Reprendan El pecado Con convicción Y mientras Cristo Levanta Predicadores Celoso De la palabra Celoso De la doctrina El diablo Está levantando Pastores El diablo Está levantando Hasta evangelistas El diablo Está usando Bendito sea Dios Hasta pastores A fin de que se opongan A la bendita palabra Y no te preocupes Amado No te preocupes Siervo Porque el mensaje Que hoy Te estoy predicando Es para que te pongas Alerta No de la gente De afuera Sino de la gente Que está dentro Porque la gente De afuera Muchas veces Recibe la palabra El problema No es con la gente De afuera El problema Es con la gente Que está dentro De las mismas iglesias La profecía Fue dada Por Cristo Jesús Si tú quieres Ser un predicador Odiado Por el mismo Diablo Odiado Por la gente Empieza a señalar El pecado Cada pecado Por su nombre Y verás Como el diablo Va a usar A la gente Para que te odie Para que te aborrezca Vas a ver Como el diablo Si es posible Va a usar A tu propia familia A fin de que te aborrezca Pero por causa De la verdad Por causa Del evangelio Porque si tú eres Un predicador Que aún Los adúlteros Y todo hijo El diablo Sinvergüenza Está contento Contigo Y todo tranquilo Todo bien Preocúpate Preocúpate Predicadorcito Preocúpate Si tú eres Un predicador Que toda la gente Te alaba Que toda la gente Está contenta Contigo Y que aún Hasta el diablo Está feliz contigo Preocúpate Predicador Porque a lo mejor El mensaje Que estás predicando No es el mensaje Que deberías de predicar Porque en la Biblia Yo encuentro Que los profetas Los apóstoles Bendito sea Dios Siempre fueron aborrecidos Siempre fueron odiados Bendito sea Dios Siempre El diablo Usó a personas Para que los golpearan Para que los encarcelaran Bendito sea Dios A fin De querer Taparle la boca A aquellos hombres Si tú eres Un predicador Que toda la gente Está feliz contigo Contigo Aún los Hijos del diablo Perdidos Perdidos y toda Basura del diablo Preocúpate Predicador Preocúpate Porque a lo mejor Eres un simple Charlatán Que no estás hablando La palabra Como tienes que hablarla Y lo más triste Y lo más triste Lamentable Que la gente de afuera No es la que está Molesta con la verdad Triste lamentable Que la gente Que se molesta Con esta bendita verdad Y los que se están levantando En contra De esta bendita verdad Bendito sea Dios Es gente Que está dentro De un templo Es gente Que está encuevada Dentro de una casa Adoración Estoy hablando De pastores Supuestamente Evangelistas Supuestamente Maestros Supuestamente Pero son a estos Los que el diablo Está usando A fin De que quieran Trastornar Los caminos Rectos del Señor Jesucristo dijo Y seréis aborrecidos De la gente No de los siervos De Dios Porque un siervo Jamás Aborrecerá Otro siervo Un siervo Jamás Odiará Otro siervo Los que nos aborrecen Es la gente Que no son siervos De Dios Al contrario Los verdaderos Siervos de Dios Son los que se gozan Con la palabra Los verdaderos Siervos de Dios Son aquellos Que bendito sea Dios Están a favor De la verdad Se gozan Con la verdad Viven la verdad Se sujetan A la verdad La gente Gente que verdaderamente Predica la palabra Es gente Que siempre Será aborrecida Es gente Que siempre Será odiada Por eso Jesucristo Dijo en una ocasión Bendito sea Dios Que los enemigos Del hombre Son los mismos De su casa Porque hoy Bendito sea Dios Estamos en tiempo Donde el mismo Diablo Está levantando Gente de adentro De los templos A fin de que Nos aborrezcan Pero quienes Son esas personas Son aquellos Endemoniados Aquí hay gente Que no quiere Sujetarse A la palabra Aquí hay gente Bendito sea Dios Que quiere vivir Una vida tibia Una vida desordenada Delante de Cristo Jesús No vayas a pensar No vayas a pensar Que a Cristo Bendito sea Dios Lo mató La gente de afuera No A Cristo Lo crucificaron Los propios Ancianos Los sacerdotes Es la gente Endemoniada Bendito sea Dios Que hoy El diablo Está usando Para aborrecer A los siervos Que predicamos La palabra Y aunque hablan Bonitos Estos infelices Porque es Lo que pasa Hoy en día La gente Lo que está pidiendo Es ética No Es que esto No tienen ética Escucha bien Hijo del diablo Escucha bien Instrumento de Satanás Escucha bien Amante del diablo Escucha bien Candidato del infierno Deja de estar Pidiendo ética Porque cuando el diablo Te lleve al infierno Te va a llevar Sin ética Porque cuando estés En el infierno A ver si vas a pedir Ética Y si hablamos De ética Preguntémosle a Juan Si tenía ética Para predicar Juan el bautista Se paraba Y decía Generación de víboras ¿Sabes qué significa Generación de víboras? Significa Tu mamá Tu papá Tu abuelo Tu familia Hijo del diablo Eso le decía Juan el bautista Generación de víboras Que significa Descendencia O familia O hijo del diablo Y es obvio Que es ahí Donde la generación Del diablo Y generación De cuanta basura Del diablo Son los que se oponen A esta verdad Bendito sea Dios Jesucristo Jesucristo mismo Se paraba Enfrente de los fariseos Y les decía Hay que ustedes Escribas Y fariseos Hipócritas Que parecen Sepulcros Blanqueados Así cuántico El diablo Hoy en día Que se muestra Bonito Que se muestra Con buena Facha De cristiano Pero es un Tapachamarra Es un defensor Del diablo Es un defensor Del mismo Satanás Y por eso Dijo Cristo No deis los santos A los perros Porque son estos perros Como dijo Como dijo el profeta O como dijo El apóstol Pablo Son estos perros De los que nosotros Debemos de tener cuidado Guardados de los perros Dijo Pablo Guárdense de los perros Quienes son esos perros Aquellos que nos aborrecen Aquellos que nos odian Aquellos que no les gusta La verdad Que cuando tu les predicas De adulterio Que cuando les predicas Del homosexualismo Que cuando les predicas Bendito sea Dios De las picardías De las sinvergüenzadas Ahí son nuestros perros Relinchan Y quisieran matarte Quisieran comerte Estos hijos del diablo Y es ahora Mi hermano predicador Cuando tienes que levantarte En el nombre de Jesús Te van a cerrar las puertas En la iglesia Te van a cerrar Te van a cerrar Las puertas En los templos Pero no te preocupes Tú y yo No tenemos que ser Predicador De templo Ni de cuatro paredes Tenemos que acostumbrarnos Bendito sea Dios A predicar dentro Y fuera del templo Y fuera del templo ¿Sabes por qué? Muchos pastores No se atreven A predicar el pecado Y a reprender Bendito sea Dios La basura Que el diablo Ha metido en los templos ¿Sabes por qué? Porque estos desgraciados Tienen pastores corrompidos Estos desgraciados Tienen pastores Más podridos Que el diablo Y saben estos pastores Que se reprenden Ese pecado Los botan De la iglesia Y como son hijos del diablo Que no tienen Para donde irse Entonces mejor Se vuelven Tapachamarras Del pecado Bendito sea Dios Porque estos hijos del diablo No les importa Que la iglesia Este bien A esto no les importa Que la iglesia Camine en rectitud Camine en santidad A estos infelices Lo que les importa Es que cada semana Les presenten un diermo Es que cada semana Les llenen el sobre de dinero Eso les importa A estos infelices Pero no les importa Que las almas Se están yendo al infierno Y como vas a estar Diezmando mi hermano Con ese pastor Hijo del diablo Sin vergüenza Que tiene hijos Marihuaneros Tu diezmo Lo están ocupando Para fumar marihuana Bendito sea Dios Para meterle recarga A los teléfonos A fin de que jueguen Free Fire Como vas a estar Dando tu dinero A estos hijos del diablo Seremos aborrecidos Por esta palabra Pero no tengas miedo Bendito sea Dios Porque los hombres de Dios Eso tenían convicción Certeza Sabían que iban a ser Aborrecidos Sabían que iban a ser Odiados Bendito sea Dios Pero por causa De la palabra de Dios Por eso es que las iglesias Las congregaciones Están llenas de gente En adulterio Hombres que han dejado A su esposa Bendito sea Dios Y hoy viven Con la que no es su esposa Y ahí están encuevados En los templos Y los pastores lo ven Y se hacen los brutos Porque no les importa eso Lo que les importa Es la plata Mujeres que han dejado A sus esposos Bendito sea Dios Viviendo en adulterio Y así los tienen Encaramados En los altares No dice Hay que haga limpieza Pero está en adulterio Podrido Corrompido Bendito sea Dios No creas que a los hombres De Dios los amaron No Es cierto que el que te va a amar Es porque está en el espíritu El que va a estar contigo Es porque está en el espíritu Pero la gente Que está en la carne Es la gente que relincha Es la gente que brinca Alabado Jesús Pero sabes que me llama la atención Que estos hombres de Dios Se paraban siempre A reprender el pecado Y no creas que a los siervos de Dios Los andaban allí acariñando Y esto y el otro Imagínate Juan el Bautista No se paraba frente A cualquier hombre Juan el Bautista Se paraba frente al rey Herodes Y le decía Herodes no te conviene esa mujer Estás en adulterio Le señalaba siempre El adulterio Hasta que un día Le arrancaron la cabeza Y sabes que dicen estos hijos del diablo Es que se lo merecía O sea que también Juan se merecía Que le arrancaran la cabeza O sea que también Esteban se merecía Que lo mataran a pedradas ¿Tú crees que se lo merecía? Porque una cosa te voy a decir Mi hermano Dios ha prometido Estar con nosotros Todos los días ¿Cierto? Cierto Pero la protección de Dios No implica Bendito sea Dios Que no nos van a matar No Si nos van a matar Pero eso si Al debido tiempo de Dios Dios ha prometido Estar con nosotros Pero nunca prometió Que nunca nos van a poner Un dedo encima Y si nos ponen Un dedo encima Es para testimonio De Dios Por eso Jeremías 15 19 Escucha bien Hermano predicador ¿Tú piensas que Porque eres predicador No te van a pegar? ¿Tú piensas que Porque eres predicador No te van a tocar? ¿Tú piensas que Porque eres predicador No te pueden pegar Un manotazo Que se yo Un no se Un balazo ¿Tú crees que No hermano? No te equivoques Jeremías 15 19 Y pelearán contra ti Pero no te vencerán Pero no dice Que no van a pelear Dice Y pelearán contra ti Es decir Van a pelear conmigo Eso si Pero no nos van a vencer ¿Quiénes son los que Se molestan Con esta verdad? Estas prostitutas Que se pintan la cara Escuchen bien Prostitutas Hijas del diablo Podrición del diablo Ustedes Hijas del diablo Que les ha hecho Creer su pastor Que son unas ovejitas Cuando son unas perras Hijas del diablo Prostitutas Puercas Ustedes Que dicen ser cristianas Y se maquillan la cara Y se cortan el pelo Y andan pelonas Como que fueran hombres Y todavía en pantalonadas Si Ustedes Hijas del diablo Que el pastor Les ha hecho creer Que ustedes son ovejitas Cuando son unas marranas Revolcándose en el lodo Bendito sea Dios Ahí está el montón De hijas del diablo Prostitutas En pantalonadas Con la cara pintada Pior que un hijas del diablo Perdida Está bien que una amiga Se pinte la cara Está bien que una amiga Ande pelona Está bien que una amiga Ande en pantalonada Pero una mujer Que tiene el nombre De cristiana Te ve ridícula Hijas del diablo Te ve ridícula Podrida Apestosa Porque cuando te pintas La cara Está diciendo Que Dios te hizo fea Cuando te pintas La cara No está de acuerdo Al diseño Perfecto Que Dios hizo Cuando te pintas La cara No está de acuerdo Al diseño Perfecto Y a la imagen De Dios Que Dios creó En el momento Que te hizo a ti Eres una hipócrita Especialmente tú Que viviste Un tiempo En sana doctrina Y te fuiste A Estados Unidos Y hoy anda Con la cara Pintada Con el pelo De colores Escucha bien Hija del diablo Ya viene tu día Ya viene tu día Como dice Pedro Eres un animal Irracionable Pero ya viene tu día Ya viene tu día Gózate Gózate Cuando maltratan A un cristiano Gózate Cuando le pegan A un cristiano Gózate Gózate Pero hoy es tiempo De reír Y mañana va a ser Tu tiempo De llorar Bendito sea Dios A mi me da tristeza Porque a veces Me meto a ver Los comentarios Y ahí están Las mujeres Diciendo Está bien Se lo merece Y cuando veo Sus perfiles Son unas marimachas Hijas del diablo Empantalonadas Con la cara Pintada Pior que prostitutas Pior que payasas Bendito sea Y como estas animalas No se van a enojar Con esta palabra Y como estas infelices No se van a enojar Con esta palabra Y de repente Se levanta Un supuesto pastor O un supuesto cristiano Defendiendo Las porquerías Del diablo Defendiendo La basura Del mismo Satanás Y que el Señor Jesucristo Te reprenda Aún supuestos pastores Llamando y diciendo Que bueno Que le pegaron Lo que pasa Que eres un hijo Del diablo Y me imagino Que tu esposa Es la primera Que anda con pedazos De falda Me imagino Que tus hijos Son los primeros Marihuanos Me imagino Que tu familia Que tienes encuevada En la casa Donde vives Me imagino Que son los primeros Hijos del diablo Que están perdidos Igual que tu vida Por eso te gozas Con esta Cuando nos hacen algo Por eso te molestas Con la verdad Y sabes por qué Se molestan Estos hijos del diablo Porque ya no les diezman Hermano Como le vas a estar Diezmando a un pastor Que tiene hijos Marihuanos Como es posible Que con tu dinero Se están hartando Marihuana Como es posible Que con el diezmo Que tu le das al pastor Aquel endemoniado Jugando free fire No hermano No seas bruto Si tanto dinero tienes Mejor dáselo al pobre Y no se lo des A ese hijo del diablo Vamo Mándalo a trabajar Ese mantenido Y seréis aborrecidos Por causa del evangelio En la biblia Yo encuentro Los hombres de Dios Que fueron abofeteados Fueron cacheteados Fueron golpeados Por causa de la palabra Aún no solo eso Dice apocalipsis Dice apocalipsis Vamos a ver Este versículo precioso La gloria Es para Cristo Jesús Así que hermano Predicador No creas que porque eres Predicador No te van a pegar Eso si cuando Dios Lo permita No creas que porque Somos predicadores No nos van a golpear No 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 te equivoques Nos van a golpear Pero al debido tiempo De Dios Dos Si estas preparado Te van a golpear Si no Dios no permite Nada de eso Oye lo que dice Apocalipsis 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 Capítulo 2 Versículo 10 No temáis en nada Escucha predicador No tengas miedo Predica Reprende el pecado Reprende el adulterio Reprende la fornicación Reprende toda la basura Que el diablo Ha metido en las iglesias Y no te preocupes Que los hijos de Dios Jamás nos molestamos Los hijos del verdadero Dios Jamás nos ofendemos Los hijos De nuestro Padre Celestial Y roba Dios de los ejércitos No nos ofendemos No nos molestamos Los que se molestan Son los endemoniados Que están en los templos No bajes la guardia No temas No temas Porque si matan este cuerpo Acuérdate que el cuerpo Es polvo Y va al polvo Lo importante es que nuestra alma Se va con Cristo Jesús Y si mañana nos matan Que nos maten Así que no te preocupes Que si mañana nos matan Es porque Dios lo tiene permitido Acuérdate que ajo Dios permitió Que el diablo lo tentara Con el permiso de Dios Así que si algún día Algo te pasa Dios está dando el permiso Eso sí Tu alma no la pueden tocar Porque muchos creen Que porque somos predicadores Dios no va a permitir Que nos peguen No Si al mismo Cristo Le pegaban Lo escupillan Le daban de bofetazos Siendo Cristo Dios ¿Qué nos van a hacer Con nosotros? ¿Qué nos van a hacer Contigo? Si a Juan el Bautista Le arrancaron la cabeza ¿Qué nos van a hacer Con nosotros? Si a Esteban Lo mataron A pedradas ¿Qué nos van a hacer Con nosotros? No pienses Que porque eres un predicador Las cosas van a ser Color de rosa No mi hermano Tenemos que pagar Un precio Jesucristo dijo Que el que no pierde Su vida Por causa del evangelio No la puede encontrar En el reino de los cielos Es decir Que así como Cristo Sacrificó Su vida por mí Ahora me toca a mí Sacrificarme Por amor a Cristo Y amor a las almas Que están en esta tierra Por eso es que Estos hijos del diablo Que andan Solo profetizando mentiras Y hablando de bendición Estos perros Andan en buenos carros En buenos hoteles En buenos restaurantes Y todo está bien Claro Si hasta el diablo Está contento con ello Pero empieza A reprender el pecado Porque hoy Hermano Narcotraficantes En las congregaciones Políticos En las congregaciones Brujos En las congregaciones Coyotes En las congregaciones Y los pastores Están con el hocico Cerrado Porque saben Que cada semana Hay buena plata Hay buena ofrenda Buen diezmo Pero empieza A reprender ese pecado Y vas a ver Como esta gente Te va a voltear Las espaldas Pero mire Lo que dice Dios Apocalipsis Dos diez No temas en nada O sea No tengas miedo Porque tu temor Y mi temor Tiene que ser hacia Dios Capítulo doce Versículo cinco De Lucas Jesucristo dice Amigo Yo le voy a enseñar Yo le voy a enseñar a quien Deben de temer No temáis al que mata el cuerpo Porque nada más puede ser Más bien temer Aquel Su nombre es Jehová Que tiene poder Para destruir nuestro cuerpo Y mandar nuestra alma Al mismo infierno A ese Hay que temer No temáis en nada Lo que vas a padecer Oiga esto Es aquí el diablo Que el señor lo reprenda Con el permiso de Dios Con el permiso de Dios Porque el diablo Sabe perfectamente Que no puede hacer nada Sino porque Dios Se lo autoriza Si el diablo Tuviera poder Para matar Físicamente Ya no habría gente viva Él dice Es cierto que Él vino para abortar Matar y destruir En el ámbito espiritual Físicamente No puede matar Así que si tu piensas Que por ser predicador Todo te va a salir bien Y que Dios No va a permitir Que no te peguen Te equivocaste lindo Te equivocaste Oiga lo que dice la Biblia Yo En el 2.10 No temas en nada En lo que vas a padecer He aquí el diablo Echará Algunos de vosotros En la cárcel Para que seáis Probados Y tendréis Tribulación Por 10 días Sé fiel Hasta la muerte Lujá Aleluya El diablo Echará alguno De nosotros A la cárcel Pero para que Para que seamos Probados Pero sabes Cuál es el problema Que según el diablo Nos va a meter a la cárcel Para destruirnos Lo que el diablo No sabe Que si nos meten En la cárcel Allá en las cárceles Hay gente Que necesita palabra Allá en las cárceles Hay gente Que está sedienta De palabra Que si nos meten A la cárcel Bendito sea Dios Allá Se predica la palabra Amárrate los pantalones Mi hermano Amárrate los pantalones Y demuéstrale al diablo Que la profecía Está dada Que si nos meten A la cárcel A predicar la palabra Pero no te preocupes Solamente 10 días Y de ahí Dios Va a poner en medio No sé Abogado Jueces Para que te saquen En la cárcel Porque solamente Seremos probados Por día a día Pero dice Dios Sé fiel hasta la muerte Es decir Ahí está Nos van a matar Sí Pero cuando sea El tiempo de Dios Aleluya Cuando sea El tiempo de Dios Si cuando tú predicas Todo está tranquilo Nadie se enoja Preocúpate Predicador Preocúpate Y si tú eres Un predicador De estos cobardes Que no quieren Reprender el pecado ¿Sabes qué? Yo creo que una falda De mujer todavía Te queda grande Porque si tú eres Un predicadorcito Que no quiere señalar Pecado No sirve para Predicador Mejor vete a vender Tamales Mejor vete a vender Naranjas Pero para Predicador No sirve Porque Dios No quiere Predicadores Cobardes Que se echen En el nido De la gallina Dios quiere Predicadores Como dice Deuteronomio 23 1 Que tengan Testículos No mayugados Y que tengan Subiril Aleluya Es decir Hombres Hombrecitos Que prediquen La palabra La profecía Está dada Iglesia Amado Predicador La profecía Fue dada Por Cristo Jesús La gente Nos va a odiar Pero que nos Aborrezca el mundo Nosotros como hermanos Amémonos Si tú ves Que tu hermano Tiene necesidad Ve ayúdalo Si puedes Ayudarlo Económicamente Ve ayúdalo Porque que el mundo Nos aborrezca Pero nosotros Los hijos de Dios Debemos de amarnos Alabado Jesús Seremos aborrecidos Por causa del evangelio Seremos aborrecidos Por causa de la palabra Mira ahorita Cuantos prostitutos Se van a contaminar Para esta fiesta Prostituta Pagana Gente que dice Ser cristiana Pastores Endemoniados Que van a incitar Al pueblo A participar De esta prostitución De navidad Se lo dije Hace un par De meses Atrás Se lo dije El año pasado El año pasado Entrevistaron 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 a un cura A un sacerdote Católico Lo entrevistaron Y le dijeron Que en que parte De la Biblia decía Que había que celebrar Navidad Y sabe que dijo el cura En ninguna parte De la Biblia dice Que Cristo nació Para diciembre Y le preguntan Bueno y entonces ¿Por qué celebran Ustedes Los católicos La navidad Para diciembre? Y aquel cura dijo Lo que pasa Que así lo ordena La iglesia católica Así que si tú Celebras toda esa basura Con tu pastor Eres hijo De la iglesia católica Y ya no seas bruto Mi hermano Porque cuánto Cristianito Bendito sea Dios Que para el 31 De diciembre Hacen su vigilia Supuestamente Para dar la iglesia A Dios No seas puerco Tienes todo el año Para que hagas vigilia ¿Por qué tienes Que contaminarte Para esa fecha? La iglesia católica Celebra la navidad Empezando el 25 Y terminan el 31 De diciembre Con media noche De vigilia Pero porque los católicos Son una bola de brujos Hijo del diablo Podridos Y corrompidos Bendito sea Dios Haciendo convivios Para este mugrero De diciembre Participando Para este mugrero De diciembre Iglesia Cristo viene Por una iglesia Sin mancha ¿Cuál es la mancha? El pecado Sin mancha Y sin arruga Y luego dice Y sin contaminación Es decir Que no se contamine Con la prostitución De este mundo Yo sé Yo sé que son Palabras fuertes Yo sé que son Palabras que duelen Para muchos Y esta es la causa De que el diablo Se levante en contra Porque ya no quiere Que se predique Esta verdad Pero no va a poder Jamás Ahí está la gente Feliz Congregándose Con estos pastores Puercos Marranos Que se revuelcan En el lodo Pastores depravados Hijo del diablo Que usted llega a su casa Y ahí están Sin camisa Los depravados Puercos ¿Cómo le vas a estar Dando tu diablo A ese pastor Que con ese mismo dinero Le compra marihuana A sus hijos Es la peor desgracia Ahí están los hijos Jugando Free Fire Con tu dinero Que le das de diezmo No mi hermano Eres un puerco Igual que él Te contaminas Igual que él Mi diezmo Yo se lo tengo Que dar a gente Que verdaderamente Lo necesite La viuda El pobre El ministeroso Es cierto Yo diezmo Pero nuestro diezmo Tiene que dársele Buena utilidad Ánimo mi hermano Predicador Ánimo Si te meten A la cárcel Por causa de la palabra Propósitos Tiene Dios Si te pegan Propósitos Tiene Dios Solo una cosa Tienes que entender Una cosa Tienes que entender Que Dios No pone cargas Que nosotros No podamos llevar Si eso te pasa A ti Es porque Dios Tiene la capacidad O tú tienes la capacidad O tú tienes la capacidad Y Dios conoce La capacidad Que tú lo vas A soportar Gracias hermanos 3162 3162 7462 7462 El área de Guatemala 502 Que Dios les bendiga Que Dios les guarde Y hasta una próxima ocasión Si nuestro Padre Celestial Así lo permite Predica la palabra Sin quitarle Ni ponerle Y el diablo Y el diablo Y sus seguidores Te van a aborrecer Pero tú y yo Estaremos contentos Con nuestro Padre Celestial Que Dios te bendiga Un fuerte abrazo A la distancia Y que Dios te aguarde Hermano Jonathan Chan Siervo Bendiciones Dios le bendiga Hermano Moisés Otoniel Hermano Alex Luis Tojín Gracias Siervo Por recibirnos en su casa Por los alimentos Gracias por el aprecio Pastor Nemilla Siervo Ánimo Amárrese los pantalones Amarrémonos los pantalones más Y vamos para adelante Hermana Ari Sunum En el Estado de México Dios le bendiga Hermana Ari Sunum Dios me la bendiga Bendiciones a todos Que Dios me los guarde Y hasta una próxima ocasión Si nuestro Padre Celestial Así lo permite Bendiciones Bendiciones Bendiciones